¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo. Estos son las FMD y para hoy 9 de febrero aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Un día como hoy fallece el novelista ruso Fedor Dostoyevsky, uno de los grandes. Fallece en el año 1881, les cuento un poco. Fallece el novelista ruso Fedor Dostoyevsky, autor de obras como Crimen y Castigo y los hermanos Kavarazov. Él nació en Moscú un 11 de noviembre de 1821 y como les digo, falleció un 9 de febrero de 1881. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Un día como hoy, el psicólogo Mario Poyi asesina al supuesto descuartizador de Lima. Mario Poyi se hizo famoso. Esto pasó en el año 1986. Él era un psicólogo que trabajaba adscrito a la Policía Nacional de Piu. Terminó estrangulando a un tipo, argumentando de que era el descuartizador de Lima. Y salió gritando, ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! Les cuento. En 1986 en Lima, el psicólogo Mario Poyi asesina al supuesto descuartizador de Lima, detenido en una comisaría. ¡Lo he matado! Era un peligro para la sociedad, exclamaba el psicólogo Mario Poyi cuando la noche, el 9 de febrero del año 86, salió de la oficina donde tenía una sesión con Ángel Antonio Díaz Balvin, que tenía 30 años. El presunto descuartizador. Por aquellos años ya se conocía a Mario Poyi como un excéntrico psicólogo especializado en Europa y profesor del Centro de Instrucción de la Policía e Investigaciones de Piu. Según las informaciones de la época, había lanzado sus esculturas al mar e intentado desnudarse en lo alto del Estatua de la Libertad de Nueva York. Tras el asesinato y la condena de 5 años, Poyi se convirtió desde el año 91 en una figura más de la triste farándula peruana. Un día como hoy, el gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Así es. Esto pasó en el año 1991. No se podía ni tomar agua. Todo el mundo estaba asustado. Les cuento. El gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Esto fue a fines de enero del año 1991 y se plasmó un día como hoy. Se presentó el primer caso de cólera en el Perú. Esto pasó en el puerto de Chancay, en la provincia de Guarara, norte de Lima. En 100 años no se había registrado ningún caso en Latinoamérica. Esto fue todo un acontecimiento y un drama para el país. En ese entonces, el Perú atravesaba una grave crisis económica y social con la pesadilla del terrorismo que devenía de los gobiernos anteriores desde la década de 1980. Un día como hoy, efemérides musicales históricas, Davidoz, debutan en la caverna de Liverpool. Su primera aparición. Esto fue en el año 1961. Un sitio muy reducido, que ahora es famosísimo en Liverpool. Les cuento. El 9 de febrero del año 61, Davidoz se convierte y se presenta en el Club Cavern de Liverpool, donde ofrecieron un total de 292 conciertos en la mítica caverna de Liverpool. El local fue hecho mundialmente famoso por los Beatles. Y fue en el año 61 cuando la banda hizo su primera presentación en él. Y las efemérides continúan musicales. Entonces, un día como hoy, fallece el músico Bill Halley. Bill Halley, el de Rulito, sí. Él fallece en el año 1981. El 9 de febrero de ese año del 81, muere de un ataque al corazón Bill Halley, quien fuera un músico estadounidense considerado el padre del rock and roll. William John Clifton Bill Halley nació en Detroit, Estados Unidos, un 6 de julio de 1925. Y falleció, como les digo, un día como hoy en Texas, en el año 81. Músico, uno de los fundadores del rock and roll, considerado el padre del rock and roll. Hay quienes datan el origen del rock and roll en el año 54, con el trabajo discográfico de Bill Halley y su grupo Bill Halley y sus cometas. Un día como hoy también nace la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán nació en el año 1968, hija de dos famosos de México. Alejandra Gabriela Guzmán Pinal nace el 9 de febrero del 68, cantante, actriz y compositora mexicana de pop latino. Ha incursionado en la ocasión de telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor mexicano Enrique Guzmán y de la primera actriz mexicana Silvia Pinal, que es reconocida en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 30 millones de discos desde su debut. En la actualidad no le conozco ninguna nueva obra. Estas fueron las efemérides para hoy 9 de febrero. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Nos vemos. Chau. Chau.